Hola y buenos días, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Las Promesas de Dios, y el video de hoy será el libro de Génesis, capítulo 17, comencemos ahora, el capítulo 17 de Génesis marca un evento importante en la vida de Abraham, luego conocido como Abraham y su familia. En este capítulo, Dios hace un pacto con Abraham, prometiendo hacerlo padre de muchas naciones y bendecirlo a él y a su descendencia. Este pacto también implica un cambio de nombre, ya que Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, y el requisito de la circuncisión para todos los varones en su casa. La historia comienza cuando Dios se le aparece a Abraham y le recuerda el pacto que hizo con él en el capítulo 15. Dios dice que hará de Abraham el padre de muchas naciones, y que su nombre ya no será Abraham, sino Abraham, que significa, padre de muchos. Dios también promete darle a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán como posesión eterna. Abraham cae boca abajo ante Dios y lo adora. Dios entonces instruye a Abraham se circuncidara a sí mismo y a todos los varones de su casa como señal del pacto. Este es un recordatorio físico del pacto y un símbolo del compromiso de Abraham de obedecer a Dios. Abraham obedece a Dios y se circuncida a sí mismo y a todos los varones de su casa, incluido su hijo Ismael, que tenía 13 años en ese momento. La lección de este capítulo es que Dios es fiel a sus promesas. Hizo un pacto con Abraham en el capítulo 15, y ahora en el capítulo 17, reafirma ese pacto y le da más detalles. A pesar del paso del tiempo y de las dudas y temores que seguramente tuvo Abraham, Dios se mantiene fiel a su promesa de bendecir a Abraham y su descendencia. Otra lección importante es el significado de la circuncisión como señal del pacto. Este acto físico es un símbolo del compromiso de Abraham de obedecer a Dios y su voluntad de seguir el plan de Dios para su vida. También sirve como recordatorio del pacto cada vez que Abraham o sus descendientes ven la marca en sus cuerpos. La aplicación de enseñanza de este capítulo es la importancia de la obediencia y la fidelidad. Abraham obedeció el mandato de Dios de circuncidarse a sí mismo ya todos los varones de su casa, aunque debió haber sido una tarea difícil y dolorosa. También permaneció fiel a las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían indicar lo contrario. Como cristianos, estamos llamados a obedecer los mandamientos de Dios y permanecer fieles a él, incluso cuando sea difícil o impopular. Además, este capítulo destaca la importancia de la familia y el patrimonio. La promesa de Dios de bendecir a los descendientes de Abraham no fue sólo para Abraham, sino para las generaciones venideras. El requisito de la circuncisión para todos los varones en la casa de Abraham asegura que sus descendientes recordarán el pacto y su herencia. En conclusión, el capítulo 17 de Génesis nos enseña sobre la fidelidad de Dios, el significado de la circuncisión como señal del pacto y la importancia de la obediencia y la fidelidad. También destaca la importancia de la familia y la herencia en el plan de Dios. Como cristianos, podemos aprender del ejemplo de Abraham y esforzarnos por obedecer los mandamientos de Dios y permanecer fieles a él en todas las circunstancias. Gracias por visitarnos hoy. ¿Tienes un capítulo bíblico favorito? Por favor, comparte con nosotros un comentario a continuación, no olvides darme gusto y suscribirte, realmente ayuda a que nuestro canal crezca, esperamos verte de nuevo aquí para nuestro próximo vídeo. Dios los bendiga. ¡Gracias!